Estás en mi pensamiento, estás en mi corazón Aquí te llevo conmigo, eres la dueña de mi corazón Te quiero mucho y lo sabes bien, nadie te ama como yo Te estoy diciendo que te quiero a ti, de mi calma, mi dolor Si es un pecado quererte, es un pecado el amar Así está escrito en las leyes, es que nos puede condenar Te quiero mucho y lo sabes bien, nadie te ama como yo Te estoy diciendo que te quiero a ti, de mi calma, mi dolor Amor, ciudad